En Comenarios de Nueva, de Oque, Libre, a Monton César Sandino, en preescolar, tuya ser vaquero, presenta su casa titulada, Fertilización de Mastavara Tierra. De batir la color de café, ella se ha vencido en la parte de mi mundo, en San Rafael. El Ministerio de Educación, restituyendo el derecho de los niños y de las niñas nicaragüenses, pues está llevando a cabo el día de hoy la conformación de lo que es este festival de preescolar infantil. Yo valoro esta actividad muy bonita, muy buena, muy recreativa, pues es donde los niños aprovechan el espacio para demostrar su talento, donde ellos se recrean un poco y nos dan un poquito de lo que ellos saben, nos dan un poquito de lo que los maestros y las maestras pues les enseñan a diario en su preescolar.